Disyuntiva presenta A la Secretaría de Marina Estaba bajo el control De los militares ya En torno a los puertos marítimos y arganas Ayer López Obrador Aceptó finalmente la renuncia que presentó Hace exactamente ocho días El viernes pasado Jorge Argeris Díaz Leal Es el nuevo secretario de comunicaciones y transportes Se desempeñó como director De obras en el gobierno de la Ciudad de México Cuando López Obrador Fue jefe de gobierno Se le atribuye A este señor Jorge Arganis Haber reservado toda la información Sobre la construcción de los segundos pisos Del periferio como polémica ¿Se acuerdan? Expertos constitucionalistas Señalan que López Obrador Contraviene De todo a todo la Carta Magna Con la decisión de militarizar puertos y arganas Puesto que en tiempos de paz Los militares no pueden Asumir otras funciones Que estén fuera de su estricta Esfera de responsabilidad Aunque ya sabe que este gobierno Le ha transferido Todo a nuestras fuerzas armadas Los ha hecho ganines Los ha hecho El barrio de fronteras Los ha hecho policías Los ha hecho Ingenieros Y ahora desde luego También los pone a cargo De la administración de puertos Y además La oposición De recursos Recursos Legales Recursos De inconstitucionalidad En su Carta de Renuncia El propio Jiménez Espril Le advierte De graves implicaciones Por esta Decisión Lamenta no haberlo podido convencer De no tomarla La de Jiménez Espril pues Es una dimisión La crónica De una dimisión Anunciada Desde hace justo una semana La cual fue vinculada En su momento Por varias analistas Más Que a esta determinación López Obradorista A la relación De hoy Extitular De SCT Con la filial De Odebrecht En México Y de esa En la cual La esposa de Jiménez Espril Es la principal Accionaria Y esto A propósito De la llegada De Lozoya A México Hace también Exactamente Hace una semana Como testigo Pues Testigo privilegiado Más allá de Colaborador O protegido Cuyas supuestas Declaraciones Que están Ahí Trascendiendo De manera Extraoficial Pues siguen Embarrando Al llamado Perianismo Y exonerando Del todo Al Cuatro Turismo Pues que esperábamos El tema De la militarización De potos Y arruanas Vino entonces Como anillo al dedo A Jiménez Espril Quien ahora Pues queda en paz Con López Obrador Y además Como un hombre De firmes Y de fuertes Convicciones Pues como De que no Disyuntiva Presentó Más allá de Teores Que Gracias.